Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Bentley Flying Spark 2019 y como dice el título de esto, el transatlántico alado ya está aquí bueno, como sabemos la berlina más avanzada de la automotriz británica propiedad del grupo Volkswagen regresa a escena con una figura más escultural que nunca un chasis más dinámico y una carga tecnológica con la que impresionara cualquiera bueno, así es el Bentley Flying Spark de tercera generación y ahora vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos este año se cumple 100 años este año se cumplen 100 años de uno de los fabricantes de automóviles más emblemáticos y lujosos la inglesa Bentley, bueno, qué mejor manera de celebrarlo con un evento en el que acaba de ver la luz el nuevo Flying Spark su berlina más atlética sofisticada y bueno en su tercera generación el Bentley Flying Spark adopta una figura general más estilizada con una saga tan afilada que recuerda en buena medida las berlinas las berlinas coupé más lujosas y reconocibles del mercado y bueno, las fotografías oficiales que van junto a esta información dan buena muestra de ello pero también revelan un frontal continuista y bueno, que sigue emparentando directamente a este modelo con el Continental GT del que deriva pese a prescindir de esa etiqueta de Continental de manera definitiva y bueno la plataforma mecánica MSVF del grupo Volkswagen de la cual Bentley es filial es precisamente ese elemento compartido entre ambos modelos y hablamos del mismo chasis que emplea el último Porsche Panamera algo que promete avanzar notablemente en aspectos como la ligereza y el dinamismo pero también el aprovechamiento del espacio interior bueno, pese a estos profundos cambios en lo que es la parte de la carrocería la berlina de Criu mantiene sus tres volúmenes y por tanto su maletero independiente así alcanza como metro de largo 5,30 y presenta también una batalla superior de 3,19 las luces y pilotos ganan tamaño igualmente y modifican su forma de iluminación en busca de un mayor atractivo pero también de una mayor funcionalidad pues bueno, las luces delanteras por ejemplo cuentan con una tecnología full LED y son adaptativos con todo y eso, el salto generacional de este Flying Spar todavía es todavía más evidente en el interior el gran favorecido por este aumento de talla bueno, el habitáculo de este nuevo modelo dispone de elementos tan sofisticados como un gran cuadro de mandos digital o una pantalla central que emerge del salpicadero que convienen, conviven, quiero decir con otros tan clásicos como la tapizaría de cuero las inserciones de madera nobles o el reloj analógico de la marca Breedling y bueno siempre en un lugar privilegiado de la misma manera destacan dos, los dos grandes butacones de la zona trasera y a nivel de equipamiento los numerosos asistentes a la conducción que le permiten rodar de forma autónoma tanto en los atascos como en determinados tramos de carrera o sea, de carretera abierta durante algunos instantes y bueno, el catálogo de elementos personalizables a nivel de estética y también de confort no es menos atractivo con una paleta que da a elegir entre 15 tipos de cuero para su tapicería o un equipo de sonido que cuenta con una serie de 10 altavoces tanto, aunque opcionalmente con 16 gracias y que pone para los más exigentes que es un Bang & Olufsen de 1500 watts con 19 altavoces o un NIME con 2200 watts de potencia y bueno otros aspectos destacados de esta nueva generación van a venir con la incorporación por primera vez de un sistema de dirección en las cuatro ruedas que promete mejorar tanto la estabilidad estabilidad a velocidad de crucero como la agilidad en ciudad además su tracción total enviará para enviar la energía del profulsor a las ruedas posteriores en condiciones normales recurriendo a las delanteras en caso de detectar alguna pérdida de adherencia como no podemos olvidar el sistema Dynamic Ride Dynamic Ride quiero decir el cual cambia la rigidez de la suspensión a petición del mismo propietario para minimizar el balanceo de la carrocería y bueno bajo el capó de esta lujosa berlina que tenemos en esta información se oculta un motor tipo W12 de 6 litros biturbo que entrega 635 caballos de fuerza y como par máximo 900 cm tras su última evolución sin duda un motor de lo más acorde para una máquina que busca la mayor distinción y refinamiento recordemos que en el modelo Continental GT este bloque que le permite al Gran Turismo acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 3,7 segundos se alcanzara una velocidad máxima de 333 km por hora y bueno este modelo de tercera generación contará más adelante con versiones V8 más asequibles e incluso tendrá una versión híbrido enchufable que permitirá reducir normalmente sus emisiones de CO2 medias sin embargo las primeras unidades que se podrán reservar en este mismo otoño europeo van a tener un precio superior a los 270.000 euros algo así como 400 millones de pesos chilenos y bueno aquí hay un video pero no lo vamos a ver y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao todo la